¡Hola, Laura Gadea! ¡Hola, buenas noches! ¿Esto? Ahí estás. Bueno, pues, muy buenas noches a todos. ¿Vas a tener un niño? ¿No vas a tener un niño? Voy a tener un niño. ¡Reláce, Pedrero! Se parece a ti. Qué niño más mono, ¿eh? Sí, se parece mucho a ti. De verdad, que... Qué bien va a salir, va a salir monísimo. Bueno, como siempre, si queréis participar con nosotros, lo podéis hacer a través de Twitter, con el hashtag que aparece aquí en pantalla, elchiringuito de Mega.